Autoridades rinden homenaje póstumo al artista Alejandro Nava, quien falleciera hoy a los 57 años de edad. Otra escuela sin clases, padres de familia, toman la primaria Lázaro Cárdenas en Guadalupe por falta de docentes. Cae estructura de puente peatonal Altura Fenasa, no hay responsables específicos en mantenimiento, responde alcalde de la capital. Inaugura el gobernador Miguel Alonso Reyes a Feria del Empleo en Calera, ofertando casi 600 espacios laborales.